¡Suscríbete al canal! Ya día hermoso, realmente un poquito de lluvia, apenas, tampoco es para exagerar tanto, fresquito, para ir con un busito o una camperita fina, hermoso realmente el día, Hurtam supongo que estará de acuerdo. Bueno, para ustedes es un lindo día, para ustedes es un lindo día, a mí me gustan más los días como el veranito que tuvimos hace poco, anterior a la tormenta de ayer, pero bueno, son gustos, son gustos, ¿no? También depende de lo que uno tenga que hacer en el día, eso influye mucho el estado del tiempo, depende de lo que uno tenga que hacer en el día. Sí, sí, pero mientras no llueva torrencialmente, como ayer a cierta hora, está todo bien. Sí, ayer demoró en llegar la tormenta un poco, por lo menos acá en esta región de Lamba. Sí, 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 porque se esperaba para temprano y fue pasadito ya dos o tres horas del mediodía. Sí, 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 por la tarde, cerca de las tres, cuatro de la tarde aproximadamente. Por suerte no llovió tanto, estaba viendo algunas imágenes de Nueva York en Estados Unidos, las inundaciones que hubo fueron tremendas, pero tremendas, había cataratas en el subte directamente. Sí, 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 y al menos, y el saldo de ocho muertos que ha dejado este temporal en Estados Unidos. Bueno, cambio climático, le dicen, ¿no? Que algunos intentaron negar durante mucho tiempo, estúpidamente, porque ya estaba todo más que comprobado, pero realmente las consecuencias que se están viendo son graves, son complejas, y bueno, se termina viendo no solo con estos temas, es decir, con el agua, con el exceso de agua, sino también con las sequías. Con las sequías, las bajantes de los ríos, las faltas de humedales. Los centros forestales generados por nada también. Correcto. Es muy, pero muy complejo. Muy, muy, pero muy complejo. Y yo creo que por lo menos se está empezando a ver a nivel mundial también políticas al respecto, ¿no? Quizás, espero que no sea demasiado tarde. Y bueno, ese es el otro tema, ¿no? Claro. Es a contrarreloj. Yo creo que el daño ya está hecho y muchos dicen que no es reversible, pero el tema es no seguir generando inconvenientes. Claro. Por supuesto también, no solo depende mucho de la actitud que tome cada gobierno, sino también del dinero que se pueda llevar a destinar. Desde ya países como la Argentina o países que no están en una condición económica muy favorable y que tienen infinidad de frentes por atender, ponerse a atender el tema de la cuestión climática, más allá de que decimos que es muy importante, no es fácil también. Vos ves en otros países y el tema que tienen con el reciclado, con la generación de energía, con muchísimas otras cosas, nos sacan 17 millones de cuerpos más o menos, lamentablemente acá no es tan fácil poner eso en marcha. Todo lo que es energía eólica, energía solar y otras situaciones que permiten mejorar el medio ambiente, además del reciclaje y demás, acá no son tan fáciles, lamentablemente, insisto, porque nuestra situación económica es muy diferente a la de esos países. Claro, y además aplican otro tipo de políticas y trabajan de otra manera también. Sí, claro, exactamente. Y la gente, ¿no? Sí. Tampoco nos saquemos el problema de la gente, porque el gobierno... El cuidado de la vía pública, bueno, hay un montón de cuestiones que son culturales también. Sí, 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 sí. Sí, hay millones de cosas que podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de invertir mucha guita, simplemente repensando algunas cosas y repensando qué se hace con el residuo, incluso que genera uno, un papelito de alfajor, tirarlo a la basura, tirarlo a la calle... Todavía no aprendimos a separar los residuos en casa. Sí, totalmente. No aprendimos a... Se sigue viendo mucho, yo creo que menos, pero se sigue viendo mucha gente que abre un paquete de galletitas y gira el paquete a la calle, es una locura realmente. A ver, si vienen más lejos, los fumadores, aquellos que fuman, compran un atado de cigarrillo, lo primero que hacen, les sacan el envoltorio, les sacan el papel metálico y lo tiran a la basura, como si nada. Sí, como si nada. Se ve mucha gente en la calle haciendo eso. Sí, bueno, y ni hablar de las colillas de cigarrillo. Las colillas de cigarrillo también. Que estaban muchísimos años en degradarse y demás. Difícil la situación, insisto, a nivel gobierno, podemos hablar de la cuestión económica, por supuesto. A nivel social ya pasa por otro lado, pasa también por la cabeza de cada uno y la responsabilidad de cada uno. Pero bueno, lamentablemente en los últimos años venimos viendo muchas más situaciones de este tipo de inundaciones, de sequías extremas, calores tremendos en algunos países que generan muertes directamente. Recordemos, no hace mucho un informe internacional daba cuenta de que se espera que para el año 2030 la temperatura promedio en el planeta aumente un grado y medio. Claro, claro. Eso es muchísimo. Es muchísimo, sobre todo en algunas regiones que ya tienen temperaturas. Nosotros tal vez lo vemos con los clásicos ojos de porteño que son algo limitados a veces. Pero si nos vamos a otras provincias, tienen temperaturas muy altas hoy en algunas épocas del año. Estamos hablando solo de Argentina, ¿no? Muy altas. Si seguimos sumando temperaturas, es tremendo. Sí, si nos vamos a Salta, al límite con Bolivia, Noram, por ejemplo, la temperatura es otra. Está bien que las condiciones de la humedad también es distinta, son otros factores climáticos que se encuentran en esa región, pero otros calores, calores de verdad, como bien decís. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, hoy podemos saludar a toda la gente del sector industrial. Hoy es el Día de la Industria. Exacto, sí. Yo después me tengo que ir para ahí, así que hay un acto en el que iba a ir el presidente. Hablamos varias veces de la mala relación que hay entre el gobierno y los industriales. Lo venimos hablando, creo que ayer incluso lo hablamos, mostramos la situación que hay con la industria y con el campo. En esta celebración del Día de la Industria hay un acto organizado por la Unión Industrial Argentina. Estaba previsto que fuera el presidente Alberto Fernández, no va a ir. Iba a ir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisloff, tampoco va a ir. Iba a ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, no se sabe si va a ir. Y también iba a ir el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tampoco está confirmado que vaya. Ah, bueno. O sea que el desplante que le está haciendo el gobierno a los industriales es grande y ya no hay ningún tipo, evidentemente, de problema en dejar en evidencia los inconvenientes que hay. Ayer decíamos que se dejó a la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, y a la sociedad rural de las mesas de discusiones más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con reactivación de la industria, con exportaciones de carne y con otros temas importantes para la economía en general, pero también de esos sectores. Bueno, ahora esto se agrava con la desaparición, digamos, del gobierno, por lo menos de dos de sus más importantes figuras, como es el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisloff, del acto de celebración. Guzmán, aparentemente, tampoco iría. Y Culfas, todavía a mí nadie se anima a confirmarme si va a ir o no. Raro, realmente. Pensando que hasta ayer estaba todo organizado, me parece que estaba organizado de la boca para afuera, pero de la boca para adentro ya sabían que esto iba a pasar y que no les iban a hacer el juego a los industriales para que el acto del Día de la Industria le fuera más fuerte, digamos, porque por supuesto si va el presidente y algunas otras autoridades, el acto toma otro grado de importancia, ¿no? Claro, seguro. ¿Sabe por qué es el Día de la Industria? No, no lo sé. ¡Epa! Se data del año 1587. ¡Epa! Esto es, bueno, el Día de la Industria aquí en la Argentina, un 2 de septiembre. En el año 1587, por lo menos es lo que dice la historia, y se remonta al día en que se tiene registro de la primera exportación de productos que realizó el país. Ajá. Y fue a Brasil. Bien, a Brasil. 1572. 1587. Zarpó del riachuelo un barco rumbo a Brasil. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, 10 y 13. Vamos a los auspicios. Hoy, por supuesto, tenemos a Legroba, tenemos a... Jueves de Covers. ...Jueves de Covers, que hoy no los preparé. Fue todo Lemos, ¿eh? Sí, Lemos y con una participación acá. Ah. Se me permitió a mí, no sé si se puede. ¿Puedo entrar por la ventana, aunque sea? El otro día dijimos que le tocaba a usted también. Bueno, bueno, así que hoy tuve una pequeña participación, pero bueno, un aporte. Bien, excelente. La escucharemos entonces. Cómo no. Vamos a los auspicios, dale. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre. Codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés mil pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud. Pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gobu.ar Crea a tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, Intendente. En ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil, vida para nuestra tierra. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca. Dejate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y enterate más. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar barra ofreo barra plan medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. Auspicia Molinos, Río de la Plata. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, Intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Presenta DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años. Con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. ¡Bien, 19! Momento de irnos a la política. Por supuesto, si decimos política decimos Joaquín Mujica Díaz. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Joaquín? No estás, Joaquín. No estás, Joaquín. En un ratito va a estar Joaquín. Bueno, en un ratito. Ahora cuando se reconecte nuevamente con nosotros. Vamos, dale. ¿Tenemos tránsito y clima? Sí, vamos a ver cómo está el tránsito en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y también cómo está el clima. Recordando que a partir del martes 7 de septiembre, esto es la semana que viene, 7 de septiembre van a abrir nuevamente las estaciones que estaban cerradas. Recordemos desde que comenzó la pandemia y después de manera paulatina fueron reabriéndose muchas estaciones de subte en la ciudad de Buenos Aires. A partir del 7 de septiembre, o sea el martes que viene, lo reiteramos, van a estar funcionando activamente las 90 estaciones que forman toda la red de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Y también recordemos que ya no es necesario utilizar la aplicación cuidar o el permiso para circular como trabajador esencial. Esto también genera que mucha gente se aglomere, sobre todo en las terminales, donde llega el mayor caudal de gente. Sí, sí, creo que vamos a volver a ver esas escenas de gente toda apretada en las terminales y obviamente dentro de los vagones. Creo que en ese sentido sí ya vamos a estar volviendo a la normalidad. Recordemos que además de que muchas empresas ya están empezando a generar la vuelta, algunas con tandas, nadie o muy poca gente está volviendo en su totalidad. O sea, hay que ver hasta qué punto la gente vuelve a laburar como antes, es decir, todos los mismos días, las mismas horas. Me parece que ahí se va dando una tendencia interesante que es tres días a la semana, dos días a la semana, algunas horas, y el resto seguirá siendo virtualidad. Me parece que es un cambio súper interesante y súper necesario y que la pandemia generó, ¿no? Porque siempre se habló de eso. Hay empresas que de hace rato tienen virtualidad, pero un día o dos días, y ahora creo que esto ya aceleró todo, ¿verdad? Insisto, también lo volvieron, están volviendo los estatales, eso también genera un cúmulo importante de gente. Y las clases presenciales en lo que faltaba de Lamba, ¿no? La ciudad ya estaba con presencialidad total y a esto se sumó gran parte de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Todo el país volvió a la presencialidad. Bueno, exceptuando algunos casos puntuales donde se ata un poco a la situación epidemiológica de cada jurisdicción. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y del clima que tenemos, ¿cómo va a estar? ¿Cómo seguimos con eso? Bueno, hoy va a llover todo el día. Empecemos por ahí. Y se espera una máxima que llegue hasta los 17 grados. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados de temperatura con un cielo totalmente nublado en Buenos Aires y una humedad que es alta, 95%. Y la visibilidad, algo reducida por la lluvia, de 9 kilómetros. Para mañana viernes se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 17 y algunas lloviznas, pero durante la madrugada. Después, llegando a la mañana mediodía, la situación va a ir cambiando, pero con cielo nublado, con mucha nubosidad es lo que se espera para mañana viernes. El fin de semana, y ya para ir completando, se espera el sábado una mínima de 11 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado. Las condiciones empiezan a mejorar en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es mejorar para los que, digo, para los que le gusta ver los rayitos de sol, no como usted, Boneli, que le gustan los días nublados y fríos. Sí, me encanta. Para el domingo se espera mínima de 11 grados y máxima de 18, también con cielo mayormente nublado o parcialmente nublado durante la tarde. Y algunos oyentes, aprovecho para decir que se suman a sus gustos climáticos, por decirlo así. El caso de Graciela, que nos está escuchando desde Campana, dice, a mí también me gustan los días de frío y lluvia. Muy bien, Graciela, muy bien, muy bien a disfrutar hoy. Que nos quedan pocos, me parece. Después ya viene el sol, el calor y todas esas cosas horribles. Y la primavera. Bueno, vamos, Jo... ¿Eh? Y la primavera que nos espera para este mes. Sí, la primavera me gusta. Después ya... Ya después... Ya el verano lo sufre. El verano lo sufre. Sí, no, no me gusta. Lo sufro mucho. Bueno, vamos con Joaquín, que es otro de los amantes del verano. Dale. Joaquín, ¿cómo va? Buen día, a la espera del sol, del calor. A la espera del sol, vos sos del Team Sol. Exactamente, a la espera de un rayito de sol, de poder, ¿no? Hacer un asado. Un clima lindo, digo. Bueno, después no quiero escucharte, ¿no? Uy, no, es que estoy todo transpirado, hace calor. No, bueno, bueno, no. Para algo existe los ventiladores, el aire acondicionado, todas esas cosas. Todos esos buenos inventos que han hecho. Exactamente. Bueno, el que está esperando su rayito de sol es Macri, ¿no? Para ver en qué lugar se posiciona. Está apareciendo de forma esporádica. No está haciendo algo... No es que está haciendo un raíz mediático, sino que lo va intercalando, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se puede esperar de esto? Sí, a ver, Matías, ponerlo como... A ver, yo creo que ha ganado cierta centralidad en la campaña de Juntos por el Cambio en los últimos 15 días, pero con esta salvedad que vos bien marcás, ¿no? O sea, no es, obviamente, Alberto Fernández todos los días en campaña, sino algo similar, miren qué casualidad, a lo que hace Cristina Kirchner, ¿no? Hablar cada tanto, aparecer con entrevistas, en el caso de Cristina no son actos solamente, pero aparecer con entrevistas o en actos muy puntuales, y la verdad es que la mayoría de las oportunidades son con candidatos del PRO, ¿no? Lo ha hecho con Diego Santilli, lo ha hecho con Marifuña Vidal, ayer estuvo con Federico Angelini y Amalia Granata, que son los candidatos del PRO en Santa Fe, que, bueno, la aparición de Macri, digamos que le dio un cierto envión al PRO, ¿no? Al ala dura del PRO, que, acordate que cuando empezó la campaña se había quedado medio atrás, ¿no? Porque en base a los acuerdos que se habían cerrado, Patricia Burles terminó medio desafavorecida, y la verdad es que la campaña se concentró más en el ala más blanda, ¿no? En este triángulo que, si querés, podremos llamar, que componen Mario Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Había empezado por ahí, bueno, con el pasar de los días, apareció Macri, reapareció Macri, y puso en agenda, obviamente, a ver, temas que ya Macri ha dicho después de que se fue a su presidencia y que tienen que ver con con Cristina como dueña del gobierno, con Cristina que nunca se fue del poder, anunciando que lo que viene es peor si sigue este gobierno. Tiene una estrategia bastante parecida la que Macri tuvo allá por el 2015, antes de ser presidente, de anunciar que la continuidad del kirchnerismo barra peronismo iba a ser lo peor que le podía pasar al país. Bueno, ha vuelto a eso Macri. Ha vuelto a eso, a tratar de que le dé rédito a ese discurso. Lo que también está un poco en discusión, o en discusión, o por lo menos se intenta tirar desde lo político, es cuál es el efecto real que puede tener Macri. Para algunos es positivo que se te sume Macri o que te apoya Macri, para otros es negativo. ¿Cuál es la visión ahí, Joaquín? Mirá, en lo que respecta a lo que es Juntos por el Cambio, se terminaron de convencer la gran mayoría de que lo mejor es que Macri esté adentro. Aquella discusión de, bueno, Macri se tiene que quedar en su casa, o se terminó el tiempo de Macri, me parece que está saldada. Insisto, para mí hacer un buen paralelismo es lo que pasa con Cristina, ¿no? El peronismo discutió durante muchísimo tiempo si era con Cristina o sin Cristina, y finalmente se dieron cuenta que para ganar la elección era con Cristina. Lo cual, digo, eso habla un poco de una similitud respecto a lo que está pasando hoy con Cambiemos. Hay un sector, y lo hablábamos ayer, Matías, hay un sector que sigue considerando a Macri como el líder de la oposición. Un sector político y un sector del electorado. Así lo reflejan incluso las encuestas. La oposición que hasta ahora nadie se le logró poner encima, más allá de que la figura de Bullrich tomó más relevancia, ni siquiera Vidal, más allá de que hoy es candidata, tiene una presencia del todo fuerte. No sé si hay alguien en la oposición, por lo menos del lado de Cambiemos, que haya tomado ese lugar tampoco. Me parece que todavía sigue en disputa ese lugar, que claramente después de la gestión de la pandemia el hombre que quedó mejor ubicado fue Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo cuando tuvo que romper lanzas con el gobierno y enfrentarse allá en aquella discusión por el tema de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Fue el primer cortocircuito fuerte que tuvo, y después por el tema educativo. Entonces, digo, en esa discusión de gestión de los últimos 10 meses, Larreta fue el que quedó ubicado como el hombre a suceder a Macri, el hombre que tiene ya en formación un proyecto presidencial, y que en ese proyecto le incluye a María Eugenia Vidal en algún puesto, no se sabe cuál todavía, obviamente, pero Vidal juega muy cerca de Rodríguez Larreta. Del pro, me parece que no hay un candidato más fuerte que él. Obviamente está lo que decías recién, Patricia Burden, ¿no? Que quiere ser también candidata a presidente de la 2023, que ahora me parece que le aflojó el tema del ruido mediático, ¿no? Después de bastante tiempo, hoy están más a primera línea los candidatos y no ella, pero que sin duda, una vez que pase la elección, Burge va a volver al campo mediático, va a volver al campo político, porque para el pro, para la ala dura, para Macri es una dirigente importante que tiene que estar en la cancha. Eso es por el lado del pro. Por el lado del radicalismo, que obviamente es el otro sector más fuerte junto por el cambio, la sucesión aparece con los nombres propios más importantes que tiene el radicalismo, y que hoy los ves que cada vez que hay algún acto o algún triunfo electoral, como lo que sucedió en Corrientes del fin de semana, están. ¿De quién hablo? Hablo de Gerardo Morales, hablo de Martín Lustó, hablo de Alfredo Cotnejo, digo, esos nombres son los que pelean por el liderazgo, después hay que ver, porque el liderazgo es de un lado y el otro, después hay que ver quién lidera junto por el cambio, pero bueno, me da la sensación, Matías, de que eso se va a terminar recién de dirimir más cerca del 2023, absolutamente, más cerca del 2023 cuando haya una discusión preelectoral, salvo que el resultado que pueda obtener la reta y sus candidatos sea muy fuerte en esta elección y quede con ventaja, ¿no? Joaquín, muchas gracias. Matías, un abrazo grande, te disfruten del día. Igualmente, Joaquín Mujica Díaz, nuestro columnista político, nuestro especialista en política, 10.31, Tanda Música, venimos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Geberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255. Movimiento al Socialismo. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos, somos la gente común, somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Zaneri, precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 8, partido federal. El mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras. En un FIS, vamos a cuidarte, en un FIS, venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ingreso básico universal ya. Plan de pleno empleo ya. Economía sana que respete nuestra tierra. Democracia participativa y ética pública. Votá proyecto justo, social y humanista. Mario Macitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto justo, social y humanista. Lista 502. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo, la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conocé los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna. Contra el COVID-19. Ingresando en www.merlo.gov.ar Barra vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del pueblo de Merlo. Junto al vecino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis y apareció el gran Florencio Escardó, que fue el que le salvó la vida en realidad. Entonces mis viejos dijeron, al próximo que nazca le ponemos Florencio. Y ahí aparecí yo. Florencio Aceria. Vista 508. Frente vamos con vos. Línea 1. Precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Tacone Horacio Daniel. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter. Arroba lasclaveseco. O reviví todo lo que pasó en Instagram. Arroba lasclaveseco. En facebook.com barra lasclaveseco. Y en nuestro canal de YouTube. Las Claves Eco. Arroba lasclaveseco. Arroba lasclaves. Arroba lasclaves. An everlasting love for me Loving you is some kind of wonderful Cause you've shown me just how much care You've given me a thrilling of a lifetime And made me believe you've got more dreams to spend This will be an everlasting love Oh yes, you will now, yeah You brought a lot of sunshine into my life You filled me with happiness that I never knew You gave me more joy than I ever dreamed of And no one, no one can take my place for you This will be you and me Yes, I, eternally We're hugging and spacing and kissing and pleasing Together forever, the right of whatever You and me So long as I'm living, true love will be given to you I'll be serving cause it's a desire You're so deserving You're so deserving You're so deserving You're loving your love You're loving your love Your love ¡Suscríbete al canal! Hudson Hearts Collective, la música que nos trae este grupo norteamericano, que tiene un alto estándar musical. Los arreglos orquestales lo hacen con rigurosidad, respetando los originales, como se puede apreciar en esta versión que escuchamos aquí en las claves de la mañana, de Natalie Cole, de los años 70. 10.37. ¿Sí, Bonnelli? No se lo escuchaba, estaba como muteado. No, no. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, no estaba muteado. Me gustó mucho, decía. Ah, ¿le gustó la versión? De Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. Sí, fue uno de los temas seleccionados acá por el Urtax Team. Muy bien, muy bien. Me gustó. Sí, sí. La verdad que me gustó. Y llegamos a la conclusión. Discoteca. ¿Se acuerda de cuando había discotecas en las radios? Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí, hay radios que no tienen y todavía tienen algunas, ¿eh? Las más viejas todavía tienen toda la colección de vinilos, CDs también, por supuesto, vinilos. Sacabas algo y tenías un personal de la radio que tomaba registro de lo que sacabas. Claro, exacto. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo eso. Acá en ECO la teníamos a Romina en una época acá en ECO. ¿Cómo? Hace muchos años teníamos discoteca acá en ECO. Estaba Romina, sí. Y hoy la discoteca es virtual, ¿no? Todo digital ahora. Hay una discoteca física. Claro. Sí, sí. Mucho más práctico para una radio, mucho más práctico. Por supuesto. Pero bueno, me quedo contento por lo menos que le gustó este aporte que hice para los covers. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Puede ser un inicio, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Es el primer paso de un gran camino. Exactamente, exactamente. Bueno. Bueno, tenemos que ir al campo, Hultac, para ver si terminamos de definir su incursión en el mundo como productor agropecuario. Bueno, vamos a ver. Se viene a Legroba, entonces. Exacto. Se viene a Legroba, vamos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. La innovación en nutrición es Nutrimax. Las mezclas balanceadas con macro y micronutrientes para potenciar el rendimiento de todos tus cultivos. Nutrimax es argentino. Es de Bunge. En ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Hola, Matías. Muy buenos días para vos, el equipo y la audiencia. Ayer contamos algunas de las repercusiones que hubo a raíz de la decisión del gobierno de extender por dos meses más el cepo a la exportación de carne vacuna. Y luego se sumaron nuevos rechazos. Además de la mesa de enlace, el consorcio de frigoríficos ABC, de las entidades individualmente como Carvap y Crab. Se sumaron el Consejo Agroindustrial Argentino, que por tercera vez, y que en general no comunica en público, pero por tercera vez volvió a decir que ellos lamentaban la decisión, que habían estado dispuestos al diálogo, que habían creído que iba a haber diálogo para entender que eran medidas perjudiciales y que no hubo caso. Y lamentando la decisión que tomó el gobierno, el empresario Gustavo Grobocopatel también desde Uruguay dijo que era una tragedia, en el sentido de que se insiste con medidas que hace tan poco tiempo mostraron que iban derecho al fracaso, porque no consiguen mejorar el precio de la carne y si destruyen una industria. Y el sindicato de obreros frigoríficos de la provincia de Santa Fe, que nuclea el 40% de las exportaciones de carne del país, salieron a protestar porque dicen que ya tienen 150 despidos formalizados. Es una industria que tiene 20.000 empleados, calculan, pero ya formalmente tienen 150 personas despedidas y creen que si bien no va a haber algo masivo, si así como por goteo se van a empezar a ver este tipo de cosas, que los frigoríficos no están pudiendo seguir faenando lo que no pueden exportar, porque ya tienen las cámaras frigoríficas llenas, o sea, todo lo que pudieron siguieron faenando este tiempo y almacenando, congelando y guardando las cámaras, pero ya no hay disponibilidad y entonces ya no pueden faenar más de lo que pueden exportar. Así que empezaron los despidos y los demás trabajadores dicen en el sindicato que están con un salario reducido al 50% de lo normal, porque claro, no hay horas extras, no hay turnos extras, se están desandando las modalidades para trabajar al ritmo que permite la exportación. Así que mucha preocupación también por ese lado de los obreros frigoríficos. Y bueno, habrá que ver si se revela la medida. El gobierno, como dijimos ayer, está convencido de que así bajó el precio de la carne y que pueden sostener esta medida por dos meses más. Así que es una tensión y hay que ver cómo termina. Y bueno, será hasta mañana. Que tengan muy buen día. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En ProFertil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Estamos en las claves de la mañana, con Matías Bonelli y equipo, para conocer con profundidad los temas que marcan la agenda del día. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre. Codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés mil pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud. Pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre. Municipio. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos? ¿Qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Yo composto en Escobar. ¿Y vos? Las composteras son recipientes donde se puede descomponer la materia orgánica con el fin de obtener un abono ecológico, compostaje, para nutrir plantas y o huertas. No producen mal olor, no acumulan suciedad, ni atraen moscas. Así solucionás gran parte del problema de la basura y fertilizás tu suelo. Si querés saber más, entra a escobar.gov.ar barra escobar sostenible barra yo guión composto. Escobar Sostenible. Ariel Sujarchuk, Intendente. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría. El lugar ideal para que tu empresa crezca. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona. Y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online. Y enterate más. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar barra ofra barra plan y medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. San Martín, Estado presente. San Martín, Estado presente. San Martín, Estado presente. ¡Suscríbete! 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 de dónde votan, hay que entrar en www.padron.gob.ar. El tercer punto es el cuidado de los adultos mayores. Los mayores de 70 años pueden votar sin hacer fila durante todo el día, llegan y votan. Para agilizar, les pedimos que vayan ya sabiendo cuál es su mesa, cuál es el número de orden. Todo eso hace las cosas más rápido. Y además, vamos a profundizar la vacunación, va a seguir siendo todos los días, incluidos sábados y domingos, para que todos puedan tener las dos dosis cuanto antes. En esto siempre dependemos de que el gobierno nacional nos provea las vacunas. El cuarto punto tiene que ver con la organización en el lugar. O sea, las filas se van a hacer afuera, fuera de la escuela. Por eso no se preocupen, cuando lleguen van a haber una fila larga afuera, eso es natural, está bien que así sea. Ahora, si el lugar cuenta con patios, pueden hacer filas adentro. Y todo el ingreso y toda la salida va a estar coordinado por facilitadores que van a estar presentes, van a estar orientando a los que llegan, a los que se van. Y por último, todas las medidas de higiene. Cada mesa va a tener un kit sanitario para poder desinfectar periódicamente todos los elementos que se usan durante la elección. Todos los espacios van a estar higienizados cada tanto y además ventilados como corresponde. Les pedimos a la gente que lleve su propia birome y que no use saliva para cerrar el sobre. Simplemente que meta la solapa adentro. Y como sucede en la ciudad siempre, el lunes va a haber clases normalmente. O sea, el lunes en la ciudad hay clases normalmente. Bien, lo dijo Rodríguez Larreta esta mañana en declaraciones con respecto a este plan Elecciones Seguras, que repasamos los 5 puntos claves. Uno es los testeos masivos para todos los que participan de las elecciones. Como lo dijo Rodríguez Larreta, será un operativo el viernes anterior a las PASO para autoridades de mesa, delegados, personal de seguridad, entre otros. Y el objetivo es que tengan el resultado en pocas horas y que todos tengan resultado negativo, obviamente. Otro de los puntos claves es mayor distancia social. Se aumentaron los lugares de votación de 798 a 1.030. Otro es prioridad en adultos mayores. También lo escuchábamos en la voz del jefe de gobierno porteño. Los mayores de 70 años podrán agilizar su votación y podrán evitar la fila de espera. Mayores medidas de higiene es otro de los puntos clave. Habrá kits de sanitización en las mesas de votación y adentro del cuarto. La ventilación será una pieza clave también en ese sentido. El gobierno porteño pidió llevar una birome propia, como bien decía. Y también, si querés cerrar el sobre, tenés que llevarte un adhesivo. No quiero decir la marca, pero sí, un adhesivo para pegar el sobre. O si no, como bien decía el jefe de gobierno porteño, poner la solapa del lado de adentro. Porque no es recomendable utilizar la saliva en este marco de pandemia que estamos viviendo. Mayor organización es otro de los puntos claves de los que habló el jefe de gobierno porteño. Los coordinadores tendrán un rol de facilitador dentro del establecimiento para orientar a quienes ingresan y egresan de este lugar. Y también, haciendo hincapié de lo que decíamos anterior a escuchar el audio de la consulta. Ya estar preparado, ya saber en qué escuela, en qué mesa y cuál es su número de orden para poder agilizar el sufragio para estos pasos que se vienen el 12 de septiembre. 10.57 de la mañana, seguimos en las claves hasta las 11. Y otro de los temas que seguramente nos estará comentando muy pronto Alejandra Grova en su bloque que tiene que ver con la información del agro. La gigante alimenticia Molino Cañuelas pidió un concurso preventivo de acreedores. La empresa no logró un acuerdo con sus acreedores y ante medidas judiciales decidió buscar la protección de sus activos. Así que, noticia que pronto estará Alejandra Grova compartiendo con todos nosotros aquí en las claves de la mañana por Ecomedios. Seguimos con Javi Martínez en la operación técnica como cada mañana, ya en los últimos minutos, en el final del programa. Y te reiteramos cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires para que vayas teniendo en cuenta por si tenés que salir a la tarde. Te recordamos que va a llover durante toda la jornada. Se espera que hoy jueves en Buenos Aires haya lluvias aisladas, no como las tormentas que tuvimos en las últimas horas de ayer, por ejemplo, que fueron bastante, bastante fuertes. Para hoy jueves se espera que la máxima llegue hasta los 17 grados, decíamos, con lluvias durante toda la jornada. El viernes se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 17, con algunas lloviznas matinales. Luego, por el mediodía, en horas del mediodía, mejor dicho, va a ir mejorando la situación climática en toda la región de Lamba. El sábado se espera una mínima de 11 y una máxima de 18, en tanto el domingo mínima 11, máxima 18 grados también para el día de descanso, para ese domingo donde se espera también cielo parcialmente nublado. 10.59 de la mañana, ya nos vamos. Esto fue las claves de la mañana por Ecomedios. Nosotros ahora seguimos en un ratito con más información en la segunda edición de la mañana de Ecomedios. Así que no se muevan de ahí, que ya seguimos con más información en AM1220. Agradeciendo, como siempre, a nuestro compañero Federico Lemos, en la producción Javier Martínez, en la operación técnica, mi nombre es Matías Urtac, y en la conducción le mandamos un saludo grande que termine bien el día a nuestro compañero Matías Bonelli. Nos reencontramos en un ratito. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Ecomedios.